Vamos a hacer pruebas de grabación y reproducción del Grundy 170.090 antes de su envío. Lo conectamos a 220 voltios que ya va preparado. Lo colocamos aquí y esperamos porque al ser un aparato de lámpara tarda aproximadamente 15-20 segundos en calentar, vemos que se enciende aquí la luz y entonces es muy importante que los pasos se hagan de uno en uno. Aquí está. Ahora mismo está bien en esto. Empezar a la pausa. Reproducción. Este botón es el tono y podemos llegar a cortar el sonido. Lo mejor es dejarlo siempre en el 3. Ahora para atrás, por sartos. No de un tirón. El da 4 o 5 sartos porque no puede ser. Vamos a rebobinar a la derecha. Estamos rebobinando hacia la derecha. ¿Qué queremos reproducir? Vamos hacia atrás. Un paso. Y el siguiente. Pausa y vamos a rebobinar hacia la izquierda. Es importante hacer de sartos en sartos. Rebobinado hacia la izquierda. Vemos que rebobina perfectamente. A ambos sentidos. Pausa y el siguiente es el start que es la reproducción. Pausa y el stop y ahora vamos a hacer, seguidamente, pruebas de grabación con el. Pausa y el stop y ahora vamos a hacer, seguidamente, pruebas de grabación con el. La colocación de la cinta es muy importante. Aquí va explicado todo lo que hay que hacer para la grabación. Yo, como lo he leído ya antes, pues ya sé lo que tengo que hacer. El micro que vamos a utilizar no está incluido en el lote, puesto que esto es un micro feeling. Aquí es mío para las pruebas de grabación de todo lo que hay que hacer para la grabación de todos los días. Introducimos. Aquí. Ponemos la radio. A un gran cómico. A un gran humorista. Y hoy vamos a recordar a Paco Gandía. Pulsamos aquí. En la mente de todos ahora, ese señor es vestido con un traje impecable, ha engominado. Bueno, pues, el barrio de San Juan de la Palma. Y ya está grabando. Fue un hombre muy pegado a la época. Pasó hambre el de pequeño y el tema del hambre era muy importante. Aquí podemos ver que está grabando perfectamente. Pasa más hambre que un monaguillo en Rusia. No había comido caliente desde que le dieron la teta al sol. Ese tipo de frases. Allí, el contador. Bueno, lo dejamos a Paco Gandía que nos ve. Yo soy especialmente chuga. Para saber hasta dónde grabamos o que le hemos grabado. Vamos a escuchar hoy que has tenido el tema de los alcaldes. Uno de alcaldes brutotes. Vamos a detener solamente. Pausa. Y esto. Que es el más bruto. Ya está. Detenida la prueba de grabación. Ahora voy a rebobinar. Con los números que he grabado. Aquí. Y vamos a reproducir la misma grabación que hemos hecho. Bueno, pues del barrio de San Juan de la Palma en Sevilla. Con frases. Fue un hombre muy pegado a la época. Pasó hambre el de pequeño. Y el tema del hambre era muy recordente. Con chistes como. O pasa más hambre que un monaguillo en Rusia. O no había comido caliente desde que le dieron la teta al sol. Ese tipo de frases. Es. Pasa. Vuela. Bueno. Lo dejamos a Paco Gandía que nos ve. Yo soy especialmente chunga para contar chistes. Pero me río como la que más. Vamos a escuchar hoy que has tenido el tema de los alcaldes. Uno de alcaldes brutotes. ¿Cómo será la cosa con esto? Vemos que ha grabado perfectamente. Y ha reproducido perfectamente. Sacamos. La cinta de las pruebas. Y colocamos la suya. Es muy importante la colocación de la cinta que esté bien colocada. Aquí. La cinta que esté derecha. La pasamos por aquí. Leamos. Y tensamos hasta que entre ese capote. Ya está puesto. Nada más. Ya para cortar. Para encender. Aquí. Y para cortar. Todas las pruebas realizadas antes de su envío. Y no.